Yo creo que me voy a subir en el banquillo. Con su venia, diputada presidenta. Con la ante, diputada Tere. Compañeras y compañeros, como cada una de las pifias de los diputados oficialistas de la 4T que no de la transformación, sino de la destrucción, estamos alzando la voz en contra de sus decisiones en una embestida más en contra del poder judicial. Resulta irónico que siendo México el primer país en el mundo en tener una constitución que incorporó los derechos sociales y que aportó al mundo jurídico lo que hoy denominamos juicio de amparo, estemos por dar un gran retroceso en la protección de los derechos humanos. Se habla mucho del principio de relatividad del amparo o de la denominada fórmula Otero del siglo XIX. Y hay una falta de comprensión y la negativa de comprender que la reforma constitucional del 2011 y 2013 que permite la opción de presentar demandas no sólo por afectaciones personales, sino también por causa legítima, individual o colectiva en defensa de los intereses difusos. ¿Por qué decimos que los de Morena mienten? Y mienten porque este México han dejado teñido de rojo por la sangre derramada, por los miles de asesinatos, por tanta violencia, cifras que nos agravian como mexicanos. La figura de la suspensión general parte de la necesidad de ampliar la protección a todos los afectados, no sólo a los que tienen recursos para accionar el aparato de justicia. En un estado garantista no se puede admitir la protección de unos y el desamparo de otros. Eliminar las suspensiones con efectos generales va a generar afectaciones irreparables o imposibles de restituir sobre los derechos de las personas que menos tienen, o sea, los pobres. El pésimo argumento a través de los gritos y descalificaciones que hoy se han hecho gala a los legisladores de Morena, con esta reforma se busca evitar el abuso de la dictadura de la toja que el Poder Judicial no invada sus resoluciones, facultades del Poder Legislativo, a todas las arbitrariedades que muestra la ley de la industria eléctrica, por ejemplo, o de las obras, de las infraestructuras faraónicas que carecían de manifestaciones de impacto ambiental, por citar un ejemplo. Cabe hacernos varias preguntas. ¿Cuánto les duele que la Corte les corrija la plana? ¿Cuánta revancha? ¿No les gusta el control constitucional? ¿Les estorba porque no pueden cambiar a su antojo cuando buscan sacarle la vuelta? Ahí es el trasfondo de esta iniciativa. ¿Cuánto servilismo actúan en ventaja y por consigna? Ya dieron muestra de su voracidad queriéndose apoderar de los fondos de ahorro de los trabajadores del Poder Judicial y adhier del dinero de los que menos tienen, de mayores de 70. Hay que dejar claro que cuando la Suprema Corte invalida una ley por ser inconstitucional, no se traduce en actividad legislativa. Es nuestra obligación como legisladores observar en todo momento la Constitución y que a los de Morena no les gusta y les estorba, y por eso están dispuestos a cometer todo atropello. En Movimiento Ciudadano estamos comprometidos con la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos, con el principio pro persona, y nos pronunciamos en contra de toda ley o política que sea regresiva y para detener este gobierno. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada María Teresa Rosario.